Esta ley está muy bien, pero ¿dónde está lo mío? Que no lo veo. Y lo de la campaña, no, no, no veo. ¿Cómo? La ley de los terrenos, la granja de Boyac. Sí, vaya de tú. Todos los millones. Es que a 12 millones de tareas a 2 pesos. A 1,35. Sí. Pagando 8 pesos al año. ¿Está bien? ¿Está barato o no? Eso es como el asesor de la corporación que le pagaban 120 dólares a la hora extra. Y en 29 meses le pagaron 54 millones de pesos. A ese hijo de su maldita madre. ¿Y ese hijo de su madre? Yo tengo el nombre, no está bata el nombre. La ley de los terrenos. Ah, perdón. Perdón, es que es como que me enfoco. Ay, ay, ay. ¿Y eran 152 asesores, Freddy? ¿152 asesores? ¿Y los asesores no sirven? Y a un hijo de su madre de pagamento. 120 dólares la hora extra. Bueno, usted, usted da clase de vaina de... A uno actual en la televisión. A él tiene... Vamos por palco. Yo quiero averiguar. La ley de cine. La ley de cine. ¿Cuáles son los puntos beneficiosos? Lo que beneficia la ley de cine es que todo cineasta, todo productor puede aplicar a un fondo dentro de la dirección general que se va a crear para poder hacer una película. En combinación con una empresa privada que tenga ciertos años pagando impuestos. Por ejemplo, la empresa asociada a mi empresa, que es Indubeca, por ejemplo. Correcto. Indubeca, vamos a decir que paga 10 pesos al año de impuesto. Indubeca tiene el derecho a darme a mí para hacer cine, el 25% de eso. Y a final de año solamente paga los 10 pesos que tenía que pagar, menos el 25%. Pero el año que viene hay que indexarla. Haciendo el esquema. Y a favor que no ha entendido nada. Eso, indexarlo. Melanio Ayuboa, uno que... Él tiene... Es una champola que tiene, a donde estaba el cerebro. El ministro de educación, Melanio... De la cadena, que no nos deja la cadena. Sí, sí, sí. Melanio Ayuboa, ¿no? Melanio Ayuboa, ¿no? Eso es un buen incentivo. Sí, excelente. No solamente para hacer películas, sino que una persona que quiera hacer también, por ejemplo, una escuela de cine para preparar técnicos, talentos, directores, escritores... No tiene que saber... Puede solicitar dinero al fondo también, a través de una empresa. Y esa escuela, a final de año también, todo lo que se invirtió ahí se deduce de los impuestos de la empresa que lo invirtió. Pero hay que saber para poner en la escuela... Que no sabe, va a poner una escuela de eso. Yo creo que voy a poner una... Una escuela de taquillero, de cine. Sí. Yo te imagino una película con tueto azaroso. Mira, se vende, ¿verdad? Que lo que el viento se llevó. ¿Por qué es lo que consume este país? Pues eso es lo que le estoy diciendo. Eso es un cheque al portavoz. A lo mejor la comisión de espectáculos la prohíbe. La prohíbe. Esos son otros, eso maldita madre. No, no. La señora está vendiendo la canola de cuelotas. Con tu fotografía. Sí. Y ese es el pinoteado de cuelotas. Ese es otro grupito de salteadores. No, salteadores. Pero protegidos. Que prohíben, va a poner... Prohibieron a los pájaros esos del 15. Tres días. Tres días. Yo hubiera querido que lo presten a mí. Tres días. ¿Tú también? ¿Te gusta eso? Lo hubiera dado que lo mande un ginecólogo. Yo soy muy feliz. La ley de cine. ¿Qué otro? Sentimos. Aquí nos vamos a matar. Nos van a hacer rata, vaya. Yo creo que ese es el punto principal. Ese es el punto principal. Ahora, una pregunta. Pero también hay un incentivo para los dueños de salas de cine. Porque sin salas de cine no hay cine. Entonces, la familia Corripio, la familia Turul, que son dueños de una parte de los cines. La familia Carradine. Puede también invertir en salas de cine. Y al final de cuentas hay un incentivo fiscal para ellos. Por ejemplo, hay que decir que como en Gimaní que no hay cine. Entonces, ¿quién va a recibir esos beneficios? ¿En Gimaní no hay cine? En Gimaní, por ejemplo, pueden ir a la empresa esta de refresco, de cola. Y pueden hacer negocio con ella para poner allá un... La empresa de cola, por ejemplo, lo deduce de los impuestos. Y dan película... Y dan película para que dejen de estar metiéndose el producto y todo lo acá para allá. Ya. Yo quiero hacer una preguntita. Diga, diga. Tú no eres quien hace la vaina mía. No eres quien hace la vaina, no eres quien hace la vaina mía. Yo soy español. Vamos a hablar afuera un ratito, ¿eh? España, ¿cuál es? Yo quería hacer una pregunta. Alfonso. Oye, Alfonso, parte de que me temes. ¿Sabías que vas a hacer película de pornografía? Tú sabes que... Tú sabes que en la vida, bueno, hay que ser de todo, ¿no? Sí. Y él habló con Isabel Sal. Libertad de Blanc. Libertad de Blanc. Sí. Sí. No, eso no está incluido en la ley. Sí, es un cuento de metraje, se venció. ¡Araba, maestro! ¡Araba, maestro! ¡Araba, maestro! ¡Oh, maestro! ¡Oh, Roger Moore! ¡Maestro, maestro! ¡Maestro, maestro! ¡Qué bueno que te veo! Él era de la Sargento cuando Trujillo se quedó ahí. No te sorprendas. Andaba a Parón del Perita buscando el guión de la próxima película que pensamos hacer. Me llamaba Johnny Aves. ¿Quién es cuál? Parece un par de Johnny Aves. Parece una S de colmado, de peso, ¿eh? Aquí hay un par de Johnny Aves. Una pregunta, Alfonso. Yo veo que aquí, con cierta frecuencia, se hace cine. ¿Hay tanto personal preparado para eso? Sí, aquí hay. ¿O hay mucho enganchado? No, no, no. ¿Hay personal preparado? Hay mucho enganchado y hay mucha gente hablando de parates, obviamente, como en todo en la vida. Sí. Porque los que no dan para nada se meten a dos pozas. O artista o político. Y usualmente se meten a político. Los que no dan para nada. ¿Para qué yo doy? Para nada, me entiendes a político. Hay un buen tirito arrancando. Pero, tal vez fue la idea. Eso la deja. Pero aquí hay un equipo técnico excelente, que hay mucha gente muy preparada. Y hasta ahora el cine dominicano se ha sustentado en inversión privada. Exacto. Hay dos o tres inversionistas privados que si no fuera por ellos, no hubiera habido cine jamás en la vida. Ahora, con este impulso que tiene el presidente y con estas ganas de que haya una ley, aunque le digo trabajo, mucho trabajo, que, déjame decirte, que es la ley, la primera ley que él llevó al Congreso hace cuatro años, el 27 de febrero, y la levantó en el Congreso. Esa se la cambiaron. Cuando él la bajó y arrancó con el discurso, ¡Wow! Se la jalaron. Y la cambiaron. La mañaron ahí mismo, en la mañana. Esa no fue la ley que él llevó a la prevención. Vamos a hacer un pequeño receso. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! Ya, no! ¡No, no! ¡Gracias!